¡Gracias por esa alegría de ganar la boca de salir campeón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! ¡Qué definición metió! Entre los centrales aparece Miguel Ángel Borja Jr. Es un equipo que ataca muy bien la pelota al vacío cuando hay recuperaciones en la mitad. ¡Va Borja! ¡Autorizan! ¡Va Borja! ¡Va Borja! ¡Saca el remate! ¡Gol! Recordemos que este jugador se está peleando un lugar en una convocatoria de Selección Colombia. Hoy marcó gol Santos Borré. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Fuego! Imagino que debe sonar el teléfono de Borja y que debe ser del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Borja pide Selección Colombia. Y cuidado que viene Fuentes pase para Borja. ¡No le queda Borja! ¡Gol! ¡Borja Meján! ¡Gol! Hay música en Barranquilla. El tiburón está de moda. ¡Tarararán! 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 ¡Tararán! Que la cruza arriba y corre, que corre, que va a Fainer. ¡Le queda a Borja para el tercero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tararán! ¡Tres! ¡Santa P0 en la Liga Medplay de Mayor! ¡Juan Felipe Cadavid! ¡Sergio Galván Rey! ¡No, que adelantado! ¡Espacio! ¡No, que adelantado! ¡Sergio Galván Rey! El tercero parece ser una realidad C3 al arco, al medio ¡Gol! Crecía también Borja Y este momento de C3 C3 chispa picardía y hoy demuestra que es aprendizaje El tercero parece ser una realidad Son Dani Rosero y Asimil ¡Centro de Biafara! ¡Gol! De Borja ¡Gol! Inestrosa pero si es quien habilita justamente a Biafara para que le ponga la pez La corta para Inestrosa, media vuelta y pum Inestrosa se entra y está Borja ¡Gol! Algo más que ser un asistente Señores, Junior 1, Bolívar nada en el arranque del partido Bueno, 30 goles con la camiseta de Jumontrante Atención que pasó en la última línea Fue de Borja, remate de Borja ¡Gol! ¡Gol! Tienes al centro, Mina Pegó en el palo ¡Borja! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.